¿Te encuentras en una situación en la que alguien especial se aleja y te ignora sin previo aviso? Es natural sentir la tentación de darle una segunda oportunidad, pero detenerte y pensar dos veces puede ser la clave para proteger tu bienestar emocional y personal. Cuando alguien decide apartarse de tu vida sin explicación, es una señal clara de que sus prioridades han cambiado y probablemente no incluyen tus sentimientos. En lugar de rogar por su atención o darles otra oportunidad para herirte, es vital que te concentres en ti mismo y en lo que mereces realmente. No darle una segunda oportunidad no solo es un acto de amor propio, sino también una forma de establecer límites saludables. Te permite enviar un mensaje fuerte y claro. No estás dispuesto a aceptar menos de lo que mereces. Esto no es un acto de rencor, sino de respeto hacia ti mismo. Mantenerte firme en tu decisión también le enseña a la otra persona una lección valiosa sobre tus estándares y tu valor. A veces, las personas no se dan cuenta de lo que tenían hasta que lo pierden, y al no ceder fácilmente, puedes despertar una reflexión profunda en ellos. El alejamiento y la ignorancia son comportamientos que indican una falta de respeto y consideración. No permitir que alguien regrese sin demostrar un verdadero cambio y compromiso es esencial para evitar patrones de comportamiento dañinos en el futuro. Tu tiempo y energía son valiosos y debes invertirlos en relaciones que te nutran y te respeten. ¿Has experimentado alguna vez la traición? ¿Te has sentido tentado a otorgarles otra oportunidad, con la esperanza de que rectifiquen o enmienden sus errores? Si es así, no estás solo en este dilema. Muchos enfrentan la difícil decisión de perdonar y olvidar, o de cortar lazos y seguir adelante. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que existe una tercera opción? Una alternativa para afrontar estas situaciones que no requiere ingenuidad ni rencor, sino más bien racionalidad y virtud. Esta tercera vía está inspirada en la antigua filosofía del estoicismo, la cual nos instruye sobre cómo vivir una vida de sabiduría, coraje, autocontrol y justicia. El estoicismo no es una religión, sino más bien una práctica para vivir de manera óptima. Los estoicos también enseñaron que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. No podemos influir en el comportamiento de otras personas, pero sí en el nuestro. No podemos alterar el pasado, pero sí podemos influir en el presente. No tenemos dominio sobre el resultado, pero sí sobre el proceso. Por eso, siguiendo este enfoque, podemos alcanzar la paz interior y la felicidad, independientemente de las circunstancias externas. Uno de los desafíos más grandes de la vida es lidiar con personas difíciles, especialmente aquellas que nos han causado algún tipo de daño. ¿Cómo debemos responder ante ellas? ¿Les concedemos una segunda oportunidad, o no? Los estoicos nos ofrecen valiosas lecciones sobre este tema, las cuales compartiré contigo en este video. Aquí te presento nueve lecciones estoicas, para no otorgarle una segunda oportunidad a ciertas personas. Lección 1. El dominio de las emociones para un juicio claro. La primera y posiblemente una de las lecciones más fundamentales para el crecimiento personal y la toma de decisiones acertadas, es dominar el arte de no permitir que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Las emociones son intrínsecas a la experiencia humana, y pintan nuestras vidas con tonalidades de alegría, tristeza, ira y miedo. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos hieren o nos desafían, nuestras respuestas emocionales inmediatas, aunque naturales, a menudo pueden extraviarnos. Es típico experimentar una oleada de emociones como ira, tristeza o incluso un deseo de venganza cuando alguien nos lastima o decepciona. Estas emociones, aunque válidas, pueden oscurecer nuestra capacidad para ver las cosas con claridad y actuar de manera objetiva. Actuar sobre estos sentimientos sin reflexión puede llevar a decisiones impulsivas e irracionales que podrían empeorar la situación. Los antiguos filósofos estoicos, que enfatizaban el autocontrol, la disciplina y la racionalidad, ofrecen consejos atemporales sobre este tema. Nos enseñan la importancia de la resiliencia emocional y el peligro de ser demasiado influenciados por nuestras pasiones e impulsos. Epicteto, un destacado filósofo estoico, aconsejó una vez No permitas que la fuerza de una impresión, cuando te golpea por primera vez, te haga perder el equilibrio. Solo dile, espera un momento, déjame ver quién eres y qué representas, déjame ponerte a prueba. Esta poderosa declaración nos insta a detenernos y reflexionar antes de reaccionar ante nuestras emociones. Para aplicar esta lección, primero debemos reconocer nuestras emociones sin juzgarlas. Reconocer y aceptar lo que sentimos es un paso fundamental para comprender nuestro panorama emocional. Luego, debemos examinar críticamente estas emociones. ¿Son proporcionales a la situación o exageradas? ¿Tienen un propósito constructivo o son potencialmente perjudiciales? Este proceso de introspección y examen racional nos permite responder a situaciones de manera más inteligente al comprender la raíz y la validez de nuestras emociones. Podemos decidir si nuestras emociones deben guiar nuestras acciones o si debemos buscar una perspectiva más objetiva. También es crucial considerar el panorama más amplio y las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. ¿Qué resultado esperamos lograr? ¿Cuál es el mejor curso de acción que se alinea con nuestros valores y objetivos? Además, es esencial desarrollar estrategias para gestionar las emociones intensas. Esto podría implicar técnicas como la meditación de respiración profunda o la actividad física. Buscar la perspectiva de un amigo o asesor de confianza también puede proporcionar un punto de vista más objetivo y ayudarnos a ver más allá de nuestra respuesta emocional inmediata. La empatía y la comprensión de las emociones de los demás involucrados en la situación también son aspectos importantes a considerar. Al considerar los sentimientos y motivaciones de los demás, podemos navegar mejor en dinámicas sociales complejas y encontrar soluciones más armoniosas y efectivas. Lección 2. No confundir el perdón con la reconciliación. La segunda lección para navegar nuestras relaciones y emociones es comprender la diferencia crucial entre perdonar y reconciliarse. Esta distinción, aunque a menudo borrosa, puede conducir a dinámicas interpersonales más saludables y satisfactorias. El perdón es un proceso personal e interno en el que dejamos de lado sentimientos negativos como el resentimiento, la ira o el deseo de venganza hacia alguien que nos ha causado daño. Se trata de llegar a la paz con lo sucedido, para nuestro propio bienestar, no necesariamente para la persona que nos ha lastimado. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberándonos de las pesadas cargas de la amargura y los rencores que pueden pasar factura a nuestra salud mental y emocional. Los estoicos, conocidos por su énfasis en la paz interior y el pensamiento racional, defendían el perdón como medio para mantener la tranquilidad. Séneca, un filósofo estoico, aconsejó que el mejor remedio para la ira es la demora. Este sabio consejo sugiere que al tomarnos el tiempo para procesar nuestras emociones y reacciones, podemos abordar la situación con una mentalidad más serena. Sin embargo, perdonar a alguien no implica automáticamente que debamos reconciliarnos con esa persona. La reconciliación es un proceso relacional externo que implica reconstruir la confianza y restablecer una relación armoniosa con la persona que nos ha causado daño. Este proceso es mucho más complejo y requiere esfuerzo y compromiso de ambas partes involucradas. Implica honestidad, comunicación, respeto mutuo y a menudo una disculpa genuina y un compromiso con el cambio por parte del infractor. Es importante reconocer que la reconciliación puede que no siempre sea posible o deseable. En algunos casos, el daño causado puede ser demasiado grande o la persona que nos lastimó podría no mostrar remordimiento o voluntad de cambiar su comportamiento. Podrían seguir representando una amenaza para nuestro bienestar o violar nuestros límites. En tales situaciones, la reconciliación no sólo es innecesaria, sino que también podría ser perjudicial. Al considerar la reconciliación, es crucial evaluar la naturaleza del delito y la dinámica de la relación. ¿Fue el daño causado por un incidente único o parte de un patrón de comportamiento? ¿La persona ha mostrado un remordimiento genuino y ha tomado responsabilidad por sus acciones? ¿Existe la posibilidad de que se produzcan cambios positivos en el futuro? Estas son preguntas esenciales que pueden guiar nuestro proceso de toma de decisiones. Lección 3. No comprometer tus valores o estándares. La vida basada en principios implica el compromiso inquebrantable de no comprometer nuestros valores o estándares. Los estoicos, que valoraban vivir en armonía con la verdadera naturaleza, consideraban esencial encarnar virtudes como la sabiduría, el coraje, el autocontrol y la justicia. Creían en tratar a los demás con amabilidad, equidad y generosidad. Estas virtudes no solo son ideales elevados, sino que también son la base de un carácter que brinda felicidad y satisfacción en nuestras interacciones, especialmente con aquellos que nos han hecho daño. A menudo, nos enfrentamos a la tentación de rebajar nuestros estándares o abandonar nuestros valores para acomodarnos a los demás o evitar conflictos. Esto puede manifestarse de varias maneras, como racionalizar el comportamiento dañino de otra persona, poner excusas para pasar por alto sus faltas, permitir sus hábitos negativos, descuidar nuestras propias necesidades o incluso traicionar nuestros propios principios. Aunque estas acciones puedan parecer menores a corto plazo, pueden tener profundas implicaciones en nuestra integridad y autoestima. Los estoicos advirtieron enérgicamente contra tales compromisos. Marco Aurelio, un destacado emperador y filósofo estoico, aconsejó nunca estimar cualquier cosa que sea ventajosa para uno mismo y que haga incumplir su palabra o perder su propio respeto. Esta poderosa guía nos recuerda que la brújula y el respeto por uno mismo son invaluables y no deben sacrificarse por ganancias externas o conveniencias temporales. Comprometer nuestros valores no sólo conduce a una pérdida de autoestima, sino que también erosiona nuestro carácter y paz interior. Aferrarse a nuestros valores y normas es especialmente desafiante cuando nos enfrentamos a personas o circunstancias difíciles. Requiere una comprensión profunda de lo que representamos y un compromiso firme para defender estos principios, incluso frente a la adversidad. Mantener nuestros estándares no significa ser inflexibles o rígidos, sino encontrar un equilibrio reflexivo entre permanecer firmes en nuestros principios y estar abiertos a la comprensión y la compasión. Implica saber cuándo ceder en las preferencias y cuándo mantenerse firme en los valores. Este discernimiento es crucial para navegar interacciones sociales complejas y mantener relaciones saludables. Defender nuestros valores y normas a menudo requiere coraje y resiliencia. Podría implicar ir contra corriente, enfrentando críticas o sintiéndonos aislados. Sin embargo, la fuerza interior y el respeto por uno mismo que se obtienen al vivir de forma auténtica y fiel a los propios valores superan las incomodidades temporales. La reflexión y la autoconciencia son clave. Examinar periódicamente nuestras acciones y decisiones contra nuestros valores nos ayuda a mantenernos alineados con nuestros principios. Además, es esencial cultivar un entorno de apoyo que refuerce nuestros valores, rodeándonos de personas que respeten y mantengan estándares similares. Lección 4. No esperes que la gente cambie. La cuarta lección sobre cómo cultivar un enfoque sabio y pragmático ante la vida y las relaciones es la comprensión de que no debemos esperar que la gente cambie. Los estoicos, con su enfoque en la racionalidad y la aceptación de la realidad, destacaron la importancia de ver a las personas y las situaciones como realmente son, en lugar de a través del lente de nuestras esperanzas, deseos o expectativas. Este principio es crucial para mantener el bienestar mental y emocional y fomentar relaciones genuinas y saludables. Uno de los principios centrales del estoicismo es la aceptación de la realidad en su verdadera forma. Esto significa reconocer la naturaleza de las personas tal como se presentan, no como deseamos o imaginamos que sean. Proyectar nuestras expectativas o deseos en los demás nos lleva a la decepción y la frustración. Es una tendencia común esperar que alguien cambie su comportamiento o rasgos de personalidad para alinearse con nuestras preferencias o estándares. Sin embargo, esta expectativa a menudo conduce a la desilusión, ya que las personas suelen actuar de acuerdo con sus patrones y características establecidos. Los estoicos también enseñaron que intentar cambiar a los demás es un esfuerzo inútil. Todo el mundo posee libre albedrío y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, independientemente de si estamos de acuerdo con ellas. Este reconocimiento es crucial para fomentar el respeto y la comprensión en nuestras relaciones. Además, los estoicos señalaron que tenemos un control limitado sobre los demás y los resultados de nuestras interacciones. Nuestra esfera de control se limita principalmente a nuestras propias acciones, reacciones y actitudes. A la luz de esto, cuando consideramos darle a alguien una segunda oportunidad, es importante hacerlo sin la expectativa de que cambiarán. Si la decisión de volver a comprometerse se basa en la esperanza de un resultado diferente o una personalidad transformada, puede llevar a una mayor decepción. En cambio, la decisión debe basarse en la aceptación de la persona tal como está, reconociendo que cualquier cambio es un bono, no un hecho. También es esencial distinguir entre el cambio que se produce dentro de la capacidad de la persona y aspectos fundamentales de su carácter o valores. Las personas pueden modificar ciertos comportamientos o hábitos, pero rasgos básicos de la personalidad y las creencias profundamente arraigadas tienen menos probabilidades de verse alteradas. Esta distinción ayuda a establecer expectativas realistas en nuestras relaciones, reconociendo que las personas cambian a su propio ritmo y en sus propios términos. Por otro lado, el cambio que se fuerza o se hace para satisfacer las expectativas de otra persona a menudo es superficial y temporal. Al tratar con los demás, es beneficioso centrarse en lo que podemos controlar, nuestras propias reacciones, elecciones y límites. Establecer límites claros y comunicar nuestras expectativas de manera transparente puede crear una vida más saludable y dinámica en nuestras interacciones, permitiéndonos relacionarnos auténticamente con los demás y mantener nuestro propio bienestar. Además, estar preparados para reevaluar y ajustar nuestras relaciones en función de la realidad de la situación es un signo de madurez emocional y sabiduría. A veces, esto podría significar reducir el contacto o poner fin a una relación si socava constantemente nuestro bienestar o viola nuestros valores. Lección 5. No tengas miedo de decir que no. La quinta lección integral para llevar una vida de integridad personal y equilibrio gira en torno a la importancia de no tener miedo de decir no. Los estoicos, que defendían la autonomía, la independencia y el vivir según la propia razón y el juicio, también valoraban la sencillez y la moderación. Creían en la importancia de estar contentos con lo que tenemos en lugar de suspirar por lo que nos falta. Ante la decisión de darle a alguien una segunda oportunidad, a muchos de nosotros nos puede resultar difícil decir que no. Esta desgana puede deberse a varios miedos. El miedo a perder a la persona o la relación. El miedo a la soledad o al rechazo. El miedo a perderse algo. El miedo a parecer cruel, duro o implacable. Estos miedos pueden ser poderosos y pueden influir en nuestros procesos de toma de decisiones, alejándonos de lo que realmente creemos que es mejor para nosotros. Epitheto, un destacado filósofo estoico, afirmaba. No son las cosas en sí mismas las que perturban a las personas, sino los juicios que se forman sobre ellas. Esta perspectiva nos insta a examinar nuestras creencias y juicios subyacentes para ganar claridad y tomar decisiones basadas en nuestros verdaderos valores y razonamiento, en lugar de dejarnos influenciar por emociones pasajeras u opiniones externas. Hacer valer nuestros límites y preferencias es un aspecto crucial para mantener nuestra autonomía y respeto por nosotros mismos. Decir no cuando se alinea con nuestros valores y juicio no es sólo un ejercicio en el autocuidado, sino también en la honestidad e integridad. Reconocer y honrar nuestras necesidades, limitaciones y aspiraciones significa priorizar nuestro bienestar y tranquilidad sobre la potencial desaprobación o la decepción de los demás. Además, decir que no puede ser un acto de bondad tanto para nosotros mismos como para los demás, ya que nos impide entablar relaciones o situaciones a medias o con resentimiento, y nos permite invertir nuestro tiempo y energía en lo que realmente nos importa y se alinea con el propósito de nuestra vida. Practicar decir no también implica desarrollar resiliencia emocional. Requiere el coraje para enfrentar posibles reacciones negativas y la fuerza para permanecer fieles a nuestras convicciones. Construir esta resiliencia puede ser un proceso gradual que implique autorreflexión, aprender de las experiencias y quizás buscar orientación de mentores o consejeros. Además, es beneficioso desarrollar habilidades de comunicación claras para transmitir nuestra decisión de decir no de una manera clara, respetuosa y empática, lo que puede reducir los malentendidos y fomentar el respeto mutuo. Lección 6. No olvides las lecciones del pasado. La importancia de no olvidar las lecciones del pasado es una lección fundamental que los estoicos consideraban crucial. Para ellos, la historia era un maestro valioso que ofrecía ideas no sólo desde nuestra experiencia personal, sino también desde las experiencias colectivas de la humanidad. Creían que comprender la historia y sus patrones podía ayudarnos a tomar decisiones más sabias en el presente. Según el estoicismo, la historia a menudo se mueve en ciclos, con eventos y situaciones similares que se repiten a lo largo del tiempo. Esta naturaleza cíclica de la historia sugiere que, a menos que alteremos conscientemente nuestras acciones o perspectivas, es probable que nos encontremos con los mismos escenarios repetidamente. Reconociendo esto, los estoicos instaron a la importancia de aprender de las experiencias pasadas, tanto personales como compartidas, como medio de crecimiento personal y evitando errores repetidos. Ante la decisión de darle a alguien una segunda oportunidad, es crucial reflexionar sobre las interacciones pasadas y los resultados con ese individuo. Ha habido patrones consistentes de comportamiento que causaron daño o malestar. Hubo señales de alerta o señales de advertencia que fueron ignoradas. Reflexionar sobre estas preguntas puede proporcionar información valiosa sobre si otorgar o no una segunda oportunidad es una decisión prudente. No repetir errores del pasado es fundamental para el desarrollo personal. Ignorar las lecciones del pasado a menudo conduce a caer en trampas familiares y experimentar los mismos resultados negativos una y otra vez. Este ciclo se puede romper evaluando críticamente las experiencias pasadas, identificando errores y decidir conscientemente abordar situaciones similares de manera diferente en el futuro. Las palabras de Seneca Ser engañado una vez es una desgracia. Ser engañado dos veces, más tontamente. Resumen la esencia de esta lección. Permitirnos ser engañados o periudicados repetidamente por la misma situación o persona indica una incapacidad para aprender y crecer a partir de experiencias pasadas. Aprender del pasado también implica reconocer experiencias y resultados positivos, no sólo evitando situaciones negativas, sino también comprendiendo qué ha funcionado bien y por qué. Esta comprensión puede guiar nuestras elecciones futuras y ayudarnos a crear relaciones más satisfactorias y armoniosas. Ser conscientes de nuestro propio crecimiento y cambio es otro aspecto del aprendizaje del pasado. A medida que evolucionamos, nuestras perspectivas y necesidades pueden cambiar. Y lo que era aceptable en el pasado puede que ya no se alinee con nuestros valores y objetivos actuales. Lección 7. No seas esclavo de tus impulsos. La séptima lección, profundamente arraigada en la filosofía estoica, enseña la importancia de no ser esclavo de nuestros impulsos. Los estoicos abogaban firmemente por el autocontrol y la moderación, enfatizando que el dominio sobre nuestros apetitos y pasiones es crucial para mantener la libertad personal y lograr la felicidad. Creían que sucumbir a un exceso de deseos o vicios conducía a la autolesión y afectaba negativamente a los demás, resultando en la pérdida de la verdadera libertad y satisfacción. En el contexto de decidir si darle a alguien una segunda oportunidad, es vital diferenciar entre decisiones impulsadas por sentimientos impulsivos y aquellas basadas en el pensamiento racional. Los deseos, los antojos o los miedos a menudo pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones que más tarde lamentamos. Los estoicos nos animaban a hacer una pausa y reflexionar, permitiendo que la razón guíe nuestras elecciones en lugar de emociones o deseos fugaces. La afirmación de Seneca, nadie es libre si es esclavo del cuerpo, pone de relieve la importancia del autodominio. Este concepto se extiende más allá de los deseos físicos e incluye el reino de las emociones y pensamientos. Ser esclavizados por nuestros impulsos significa perder el control sobre nuestras acciones y reacciones, disminuyendo así nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y valores. Para evitar ser gobernados por impulsos, debemos cultivar la autoconciencia y comprender los factores desencadenantes que conducen a comportamientos impulsivos. Esto implica reconocer patrones en nuestras reacciones y tomar medidas para abordarlos. Practicar la autodisciplina es otro aspecto clave para dominar nuestros impulsos. Esto no significa suprimir nuestras emociones o deseos, sino reconocerlos y tomar decisiones conscientes sobre cómo expresarlos y actuar en consecuencia. La autodisciplina nos permite hacer una pausa antes de reaccionar, considerar las consecuencias de nuestras acciones y elegir respuestas que se alineen con nuestros valores y objetivos a largo plazo. Desarrollar el hábito de la reflexión también es crucial para dominar nuestros impulsos. Tomarnos regularmente el tiempo para contemplar nuestras acciones, decisiones y sus resultados y motivaciones puede ser una herramienta poderosa para comprendernos mejor a nosotros mismos y tomar decisiones más razonadas. Además, los estoicos enfatizan la importancia de alinear nuestras acciones con nuestros valores y principios. Teniendo una comprensión clara de lo que representamos y de lo que es verdaderamente importante para nosotros, podemos navegar las decisiones de la vida incluyéndose y darle a alguien una segunda oportunidad con mayor claridad y propósito. Lección 8. No des nada por sentado. La práctica de la visualización negativa que los estoicos empleaban para prepararse mentalmente para la posibilidad de pérdida resalta la importancia de no dar nada por sentado. Esta técnica consistía en imaginar perder las cosas o personas que valoraban, con el fin de apreciarlas más y prepararse emocionalmente para enfrentar la realidad de que nada en la vida es permanente. Los estoicos no abrazaban la visualización negativa para ser pesimistas, sino para ser realistas. Entendían que la fortuna puede cambiar en cualquier momento y que, al imaginar lo peor, podían reducir su miedo y ansiedad al mismo tiempo que aumentaban su gratitud y alegría por lo que tenían en el presente. Aplicando esta lección al contexto de decidir si darle una segunda oportunidad a alguien, es crucial reflexionar sobre si hemos dado por sentado a esa persona o si no la hemos valorado lo suficiente. No debemos asumir que siempre estará ahí para nosotros o que siempre nos perdonará. No debemos descuidar ni maltratar a las personas importantes en nuestras vidas, ni ser complacientes, ni descuidados en nuestras relaciones. Como señaló Marco Aurelio, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte se cierne sobre ti mientras vivas. Esta frase nos recuerda que debemos ser conscientes de la finitud de nuestra existencia y de la de aquellos que nos rodean. Es un recordatorio de que debemos aprovechar el tiempo que tenemos y no dar por sentadas las oportunidades de hacer el bien y de ser buenos con los demás. Lección 9. No olvides tu papel en el mundo. La novena lección del estoicismo nos recuerda la importancia de no olvidar nuestro papel en el mundo. Los estoicos creían en un orden cósmico regido por la razón y la providencia, donde cada individuo tiene un papel que desempeñar, de acuerdo con su naturaleza y habilidades. Este papel, conocido como projairesis, representa nuestro propósito moral o elección racional, instándonos a descubrir y abrazar nuestra propia profecía y actuar en armonía con la razón universal o el logos. Además, los estoicos nos exhortaban a contribuir al bien común y a cooperar con los demás como ciudadanos del mundo. Por lo tanto, al decidir si darle una segunda oportunidad a alguien, debemos recordar nuestro papel en el mundo y asegurarnos de no actuar en contra de nuestra naturaleza o razón. No debemos dañar el orden ni el logos, ni ser egoístas ni aislados. Como dijo Epicteto, ¿cuál es el primer negocio de quien practica la filosofía? Deshacerse de la vanidad. Es fundamental evitar la arrogancia y la ignorancia y en su lugar, enfocarnos en aprender, crecer y cumplir nuestro papel en el mundo. Epicteto alguna vez afirmó que la clave para prosperar en la vida radica en rodearte de personas que te inspiren a ser tu mejor versión. Seguramente has escuchado el dicho de que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Hoy, exploraremos esta idea desde una perspectiva estoica y discutiremos los siete tipos de personas que pueden obstaculizar tu progreso en el camino de la filosofía estoica. Además, te brindaremos consejos sobre cómo afrontar estas relaciones desafiantes. Uno de los tipos de personas que debemos evitar es el quejoso, aquel amigo, familiar o colega que parece encontrar fallas en todo. Ya sea el clima, su trabajo o incluso la comida en un popular restaurante, nunca falta una oportunidad para expresar su insatisfacción. Quizás te preguntes por qué deberías preocuparte por esto. Puedes pensar que simplemente puedes ignorarlos. Sin embargo, la realidad es que lidiar constantemente con tal negatividad tiene un efecto drenante en tu mente y bienestar. Es como un grifo que gotea lentamente, agotando tu reserva de energía emocional. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en soluciones viables en lugar de detenernos en los problemas. Por ejemplo, imagina que colaboras en un proyecto con alguien que es un quejoso perpetuo. Cada reunión se convierte en una agotadora sesión de quejas sin ningún diálogo constructivo. Esto tiene un impacto en la moral del equipo. Disminuye la búsqueda de soluciones procesables y puede llevarte a sentirte desencantado tanto con el proyecto como con la vida en general. Entonces, ¿cómo nos ayuda el estoicismo a lidiar con un quejoso? Existen varias estrategias que puedes emplear. En primer lugar, limita tu exposición a este individuo siempre que puedas. Si no es posible debido a que es un miembro de la familia o un colega, la segunda opción es distanciarte mentalmente durante sus diatribas, considerando sus quejas como una tormenta fuerte e inquietante, pero finalmente temporal e impotente, frente a la montaña inamovible que es tu tranquilidad interior. La tercera opción es dirigir la conversación hacia soluciones o cambiar el tema a algo más constructivo. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esta sabiduría estoica nos alienta a cuidar diligentemente nuestra paz mental, asegurando que la negatividad de los quejosos crónicos no nos desvíe de nuestro camino estoico de resiliencia y virtud. Otro tipo de personas que debemos evitar es lo que llamaremos el imán del drama. Todos conocemos a alguien así, un individuo que parece estar constantemente envuelto en crisis, conflictos o controversias. Su vida es como un torbellino de caos que puede atraerte con su energía aparentemente apasionada o emocionante, pero pronto te das cuenta de que estar cerca de ellos es como navegar en medio de una tormenta agotadora y peligrosa. El drama parece seguirlos a todas partes y su capacidad para involucrarte en su caos es casi mágica. Puedes encontrarte de repente en medio de conflictos en los que no tenías parte inicialmente. Un ejemplo común podría ser un amigo que constantemente tiene problemas con otras personas en tu círculo social. Hoy no habla con Sarah, mañana se distancia de Tom y al día siguiente te pide consejo. Pronto te das cuenta de que el ciclo nunca termina y de alguna manera te encuentras en desacuerdo con Sarah o Tom, incluso cuando intentaste intervenir de la mejor manera. Una estrategia útil para lidiar con personas que son imanes del drama es practicar la escucha reflexiva. En lugar de ofrecer consejos o tomar partido, refleja sus palabras de vuelta hacia ellos. Por ejemplo, si dicen no puedo creer lo que Sarah dijo sobre mí, puedes responder con algo como te sientes traicionado por las palabras de Sarah. Esta técnica te permite proporcionar apoyo emocional sin enredarte en el drama tú mismo. Otra estrategia es convertirse selectivamente no disponible. El estoicismo nos enseña a valorar nuestro tiempo y a veces eso significa establecer límites. Apagar tu teléfono durante ciertas horas o crear periodos de enfoque en los que te concentres únicamente en tu trabajo o desarrollo personal te permite disfrutar el presente sin la ansiedad de depender del futuro. Esto puede ser especialmente útil cuando se trata de personas que atraen drama. En lugar de preocuparte constantemente por las crisis que podrían suceder, céntrate en el momento presente donde tienes el control. Disfruta tu vida y no permitas que el drama de otra persona lo interrumpa. Así que, como un navegante experimentado, hazlo un punto para mantener tu barco alejado de los remolinos que amenazan tu viaje hacia el crecimiento personal y la tranquilidad. Siguiendo con nuestra serie sobre los tipos de personas que deberíamos evitar, llegamos al tercer tipo, el detractor. Imagina esto, eres un artista pintando un lienzo que es como tu visión de la vida. Cada pincelada añade color, profundidad y vida a tu obra. Entra el detractor, alguien que observa tu trabajo y en lugar de elogiarlo o apoyarte, empieza a criticarlo. Comienzan a cuestionar tu elección de colores, señalan que no parece realista y te dicen que la mayoría de los artistas nunca llegan a hacerlo bien. Sus palabras son como trazos de pintura gris que comienzan a oscurecer tu vibrante lienzo. No se trata de una crítica constructiva que puede ser valiosa, sino de una constante aura de duda y negatividad. Un ejemplo común de lidiar con un detractor es cuando compartes tu entusiasmo por seguir una nueva carrera profesional ¿Has investigado, hablado con profesionales en el campo e incluso tomado algunos cursos iniciales? Pero cuando compartes tu emoción con el detractor, en lugar de recibir apoyo, enumeran todas las razones por las que podría no funcionar. Te dicen que el mercado es muy competitivo, que no tienes las habilidades necesarias y que, ¿qué sucede si fallas? Pronto, sus dudas se convierten en las tuyas y la visión que tenías comienza a tambalearse. ¿Cómo lidiar con un detractor? Podrías intentar un enfoque poco convencional pero eficaz. Pedirles consejo en lugar de simplemente compartir tus planes o aspiraciones. Cuando se les asigna el papel de asesores, es menos probable que ataquen tus ideas abiertamente y pueden ofrecer comentarios más constructivos. Otra estrategia es utilizar una técnica llamada confrontación positiva. En lugar de absorber su negatividad, desafíales a pensar en soluciones. Si dicen que algo no funcionará, pregúntales cómo creen que alguien podría tener éxito en esa área. Esto no sólo desvía la negatividad, sino que también fomenta una conversación más constructiva. Recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto, quien nos recordó que tenemos dos orejas y una boca, para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar no significa absorber la negatividad de todos, sino discernir aportes valiosos de simplemente ruido. Cuando los detractores comienzan a oscurecer tu lienzo con sus matices de duda, da un paso atrás, escucha y reflexiona. Sigue pintando tu propia vida con los colores que te inspiran, y no dejes que nadie convierta tu vibrante obra maestra en un gris paisaje apagado. Hablemos del cuarto tipo de personas que debemos evitar, la víctima. Imagina la vida como un juego de ajedrez, donde cada jugador tiene las mismas piezas y el mismo objetivo. Dar jaque mate al rey del oponente. Se requiere pensar estratégicamente, hacer sacrificios y tomar riesgos. Sin embargo, la víctima culpa constantemente al tablero de ajedrez o incluso a su oponente por cada movimiento erróneo que realiza. En su percepción, están en jaque mate perpetuo, no por sus elecciones, sino debido a alguna fuerza externa que trabaja en su contra. Su narrativa es una historia interminable de ay de mí, con ellos como el protagonista indefenso. Es importante destacar que algunas personas enfrentan dificultades genuinas y problemas sistémicos. Sin embargo, la víctima de la que hablamos usa su situación como una excusa permanente, negándose a asumir cualquier responsabilidad por sus acciones o la falta de ellas. Puedes encontrarte atrapado en su historia, tal vez como un personaje secundario que constantemente necesita rescatarlos. Por ejemplo, pasas innumerables horas escuchando a un amigo culpar de sus relaciones fallidas a sus exparejas, negándose a asumir cualquier parte de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo manejas a una víctima? Es tentador convertirte en su salvador, ofrecer consejos y apoyo emocional interminable. Sin embargo, los estoicos nos advertirían en contra de esto y nos recomendarían establecer límites para proteger nuestra propia paz mental. Puedes emplear una técnica llamada compasivo desapego, mostrando empatía y amabilidad, pero evitando rescatarlos de situaciones que necesitan navegar por sí mismos. Ofrece tu oído, pero no te conviertas en su solucionador perpetuo de problemas. Marco Aurelio una vez dijo que la mejor venganza es ser diferente de quien cometió la injusticia. Si te ves atrapado en la narrativa de una víctima, resiste la tentación de convertirte en una víctima tú mismo. Toma el control de tu propio tablero de alledrés. Toma decisiones conscientes y recuerda que, en el juego de la vida, estar perpetuamente en ya que mate es a menudo una elección, no un destino. Avanza tus piezas, haz sacrificios estratégicos cuando sea necesario y no juegues por venganza o lástima, sino por crecimiento y sabiduría. Hablemos del quinto tipo de personas a evitar, el positivista tóxico. Todos conocemos a alguien así, esas personas que siempre parecen exudar arcoiris y fluir con una interminable cantidad de emojis diciéndote que debes ser feliz, incluso cuando estás pasando por momentos difíciles. Descartan tus sentimientos y experiencias con una ola de optimismo brillante. Imagina tu vida como un jardín, donde hay flores pero también hay malezas y plagas. El positivista tóxico insiste en ignorar cualquier cosa que no sea una floración rosa. Si tienes pulgones en tus hojas, te dirán que solo te concentres en las flores y dejes de lado la negatividad en tu jardín. Aunque suena agradable, este enfoque puede hacerte sentir invalidado y desconectado de la realidad. Supongamos que estás pasando por una difícil ruptura. Estás triste, confundido y buscando equilibrio emocional. El consejo del positivista tóxico es hay muchos peces en el mar, sonríe y sé feliz. Este tipo de positividad excesiva descuida las complejidades de las emociones humanas y las realidades de la vida y los desafíos. Entonces, ¿cómo puedes cultivar tu jardín sin permitir que los positivistas tóxicos lo pisoteen con su rociado indiscriminado de buena vibra solamente? Una estrategia es involucrarlos en una discusión que abarque tanto la luz como la sombra. Si te dicen que mires el lado bueno, podrías responder, estoy agradecido por mi salud, pero también está bien que me sienta molesto sobre este tema específico. Ambos pueden coexistir. También puedes emplear lo que los psicólogos llaman granularidad emocional, que es la capacidad de sentir y diferenciar entre una amplia gama de emociones, tanto positivas como negativas. Cuando el positivista tóxico te empuje a sólo sé feliz, tómate un momento para reconocer y etiquetar tus matices emocionales. Me siento un poco melancólico hoy debido a X, y eso está bien. Puede ser una afirmación liberadora. Siguiendo la sabiduría estoica, recuerda que la felicidad se trata de entender nuestros deberes hacia Dios y el hombre, de disfrutar el presente sin ansiedad sobre el futuro. No se trata de centrarse únicamente en lo positivo o negativo, sino de abrazar la complejidad de la vida con ecuanimidad. Así que, la próxima vez que el positivista tóxico rocíe su confeti, cuídate y recuerda que un jardín necesita tanto sol como lluvia para florecer. Abraza tu pleno espectro emocional y sigue nutriendo tu jardín con la riqueza y complejidad que se merece. Hablemos del sexto tipo de personas a evitar, el manipulador. Imagina tu vida como una película donde eres el personaje principal y tienes una idea de cómo debería desarrollarse tu historia. Los giros en la trama son tus aliados y los mentores y tu acto final es tu destino. Pero entonces entra el manipulador como un sombrío productor que reescribe sutilmente tu guión sin que te des cuenta hasta que un día descubres que tu historia ha cambiado por completo. El manipulador es un experto en el arte de las maniobras emocionales o psicológicas. Pueden usar la adulación para hacerte sentir culpable o incluso engañarte para que sigas un camino que les beneficia. Puedes tener un amigo que siempre logra que pagues la cena diciendo algo como ¿Sabes? He estado teniendo un mes difícil y estás tan exitoso no significaría mucho para ti pero mejoraría mi día. Con el tiempo descubres que tu generosidad se ha aprovechado pero salir se siente incómodo porque lo enmarcaron como un favor a un amigo necesitado. Manejar a un manipulador puede ser complicado. Un método para contrarrestar sus tácticas es lo que algunos expertos llaman nebulización. Esta técnica implica estar de acuerdo con cualquier verdad en las declaraciones del manipulador pero negándose a dejarse influenciar por emociones de coerción. Si dicen que deberías cubrir la cena porque te va bien podrías responder tienes razón me ha ido bien pero dividamos la cuenta como solemos hacerlo. Otro enfoque es establecer límites claros y hacer que se cumplan. Si el manipulador quiere que le prestes dinero o te comprometas con tareas que te hacen sentir incómodo aprende a decir no de manera asertiva. Mantén tu tono tranquilo y tus palabras claras. No puedo prestarte dinero pero estoy aquí para ofrecerte apoyo emocional. Establecer un límite mientras mantienes la amistad es clave. Inspirándonos en el pensamiento estoico Epicteto nos advirtió que no podemos elegir nuestras circunstancias externas pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. El manipulador prospera en tus reacciones predecibles que manipulan tu bondad tu culpa o tu deseo de aprobación. Al elegir responder de manera diferente tomas el control de tu guión nuevamente. Así que si encuentras un manipulador acechando en tu vida recuerda que eres tú quien sostiene el bolígrafo. La historia es tuya para escribir y aunque el elenco puede incluir una variedad de personajes el viaje del protagonista tu viaje siempre debe estar guiado por tus propios valores y decisiones. Reclama tu guión y no permitas que nadie manipule la narrativa de tu vida. Hablemos del séptimo tipo de personas a evitar el vampiro del tiempo. Imagina tu rutina diaria como una sinfonía cuidadosamente elaborada donde cada instrumento representa una tarea o compromiso. Cuando todos juegan juntos crean un equilibrio armonioso en tu día pero en ese momento el vampiro del tiempo se une chirriando una tecla y ahogando tu melodía hermosa convirtiendo tu composición en un ruido discordante. El vampiro del tiempo no es necesariamente malicioso de hecho pueden parecer bastante inofensivos. Puede ser un colega que constantemente te interrumpe con preguntas triviales convirtiendo tu jornada laboral productiva en una serie de momentos fragmentados o podría ser un amigo que te invita a innumerables eventos sociales en los que no estás interesado haciéndote sentir obligado a asistir y agotando tu tiempo y energía. Estas interacciones pueden parecer intrascendentes en el momento pero el efecto acumulativo puede ser profundamente disruptivo. Entonces ¿cómo proteger tu sinfonía de ser arruinada por un vampiro del tiempo? Una estrategia efectiva es la técnica Pomodoro un método de gestión del tiempo que implica dividir tu trabajo en intervalos tradicionalmente de 25 minutos separados por breves descansos. Durante estos intervalos estableces un límite claro para que no te molesten. Esto protege tus momentos más productivos de ser mordisqueados. Si te encuentras lidiando con un vampiro del tiempo social recuerda el dicho decir no no está mal es esencial para tu bienestar. En lugar de ofrecer excusas elaboradas simplemente agradece la invitación y sé claro agradezco la invitación pero no puedo hacerlo. Rechazar una invitación no es un rechazo de la persona es una afirmación de tus propias necesidades y prioridades. Como dijo Seneca la vida bien vivida es suficiente. El estoicismo nos enseña que el tiempo es uno de nuestros recursos más preciados es como el lienzo sobre el que pintamos el retrato de nuestras vidas. Debemos ser altamente selectivos sobre quién y qué merece un trazo de nuestro pincel en esta gran composición de la vida. Asegúrate de que cada nota cada instrumento y cada melodía se alineen con tu propósito mayor. No dejes que la intrusión cacofónica de un vampiro del tiempo lance tu sinfonía en el desorden. Sostén tu batuta con firmeza y dirige tu vida con propósito asegurándote de que cada momento sea una nota bien tocada en tu obra maestra armoniosa. Al final del día reflexionemos sobre nosotros mismos. Hemos explorado diferentes tipos de personas que pueden descarrilar nuestro camino hacia la resiliencia estoica y la sabiduría. No olvidemos que la autoconciencia es clave. Es fácil reconocer estos tipos en otros, pero la tarea más desafiante y esclarecedora es mirar dentro de nosotros mismos. ¿Quizás estás jugando sin darte cuenta uno de estos roles en la vida de otra persona? Recuerda que el estoicismo no se trata sólo de navegar por el mundo, también se trata de entendernos y mejorarnos a nosotros mismos. Si el debate de hoy ha provocado una realización, una epifanía o incluso sólo un poco de introspección, me encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, comparte tus experiencias y pensamientos en la sección de comentarios. Participemos en un diálogo enriquecedor que beneficie a todos. Así que, hasta la próxima, que tus elecciones se alineen con tus virtudes, que tus acciones reflejen tu sabiduría y que tu vida sea la obra maestra que debes crear. Si te gustó lo que viste y quieres seguir explorando temas interesantes como este, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al unirte tanto de todos nuestros próximos contenidos, no te perderás ni un solo video. La envidia es una emoción poderosa que puede afectar profundamente nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. A través del estoicismo aprenderemos a reconocer las señales de la envidia en otros, a comprender sus raíces y a desarrollar una respuesta sabia y compasiva. La envidia, como una emoción compleja y a menudo desagradable, ha sido un tema de interés y reflexión a lo largo de la historia de la humanidad. En particular los estoicos, los seguidores de una antigua filosofía que promueve la virtud, la autodisciplina y la sabiduría como medios para alcanzar la felicidad, abordaron la envidia y sus efectos de manera profunda. Pero, ¿cómo identificamos a una persona envidiosa en nuestra vida cotidiana a la que nos lleva a explorar no sólo las señales de la envidia, sino también cómo podemos aplicar la sabiduría estoica para comprender y lidiar con esta emoción. En esta exploración descubriremos señales de la gente envidiosa. ¿Estás listo para adentrarte en las siete señales de una persona envidiosa desde una perspectiva estoica? Acompáñame en este viaje hacia la comprensión y el autodescubrimiento. Existe una diferencia entre los celos y la envidia. Los celos provienen del miedo a perder algo o a alguien, mientras que la envidia es el deseo de lo que pertenece a otra persona, ya sea un coche, una casa, una apariencia o un estatus social. En un sentido general, la envidia no es vista como algo positivo, pero la situación es un poco más compleja. Cuando desglosamos este sentimiento, vemos que la envidia es una forma de deseo, enfocada específicamente en posesiones ajenas. El deseo implica querer alcanzar algo que consideramos deseable, como si fuera para nosotros mismos. Cuando experimentamos envidia de algo externo, como el dinero de otra persona, su pareja, su automóvil o su trabajo, en realidad estamos persiguiendo el placer en lugar de la felicidad. Este matiz es esencial para comprender la dinámica de la envidia y cómo los estoicos nos ofrecen valiosas lecciones sobre cómo abordarla. Como bien dijo Epicteto, puedes ser invencible si nunca te embarcas en una lucha cuyo resultado no estés seguro. Por lo tanto, si ves a alguien cubierto de honores o poder, o que goza de alta estima, o es favorecido de cualquier otro modo, no te dejes llevar por las apariencias y no lo consideres feliz. Porque, si la esencia del bien reside en las cosas que podemos controlar, no hay razón para dejar espacio a los celos y la envidia. Es lamentable que algunas personas lleguen a a aferrarse a la envidia de tal manera que terminan involucrándose en comportamientos inmorales, como robar, ser infieles e incluso llegar al extremo de cometer homicidio. Con todo esto, empezamos con la primera señal que te advierte que estás con una persona envidiosa. Número uno, competitividad excesiva. Uno de los signos reveladores de la envidia es la tendencia a competir de manera excesiva con los demás. Desde una perspectiva estoica, esta señal es especialmente interesante, ya que los estoicos aconsejan la competencia saludable y la superación personal. Sin embargo, la envidia lleva esta competencia a un nivel dañino y destructivo. Las personas envidiosas no sólo desean lo que otros tienen, sino que también desean superar a esos otros. Esta competencia excesiva no se basa en una búsqueda genuina de autorrealización, sino en la necesidad de eclipsar a los demás para sentirse mejor consigo mismas. En lugar de situaciones se centran en superar a aquellos a quienes envidian. Los estoicos, en contraste, abogan por la idea de que la competencia debería ser un medio para la superación personal, no para dañar a los demás. Buscar la excelencia y el autodescubrimiento es un objetivo mucho más noble que simplemente superar a los demás. Desde una perspectiva estoica, la competencia excesiva que se origina en la envidia es contraproducente y genera emociones negativas en lugar de cultivar la virtud y la sabiduría. En lugar de dedicar energía a la mejora personal, las personas envidiosas la invierten en comparaciones y rivalidades que rara vez llevan a la verdadera felicidad. En resumen, la competencia excesiva es una señal de envidia desde una perspectiva estoica porque refleja una falta de autenticidad en la búsqueda de la excelencia personal. En lugar de competir saludablemente por el crecimiento y la autorrealización, se trata de superar a los demás, lo que va en contra de los principios estoicos de centrarse en lo que podemos controlar y en nuestro propio progreso ético y emocional. Número 2. Desprecio Hacia los éxitos ajenos. Una señal reveladora de la envidia es el desprecio o desdén hacia los éxitos y logros de los demás. Desde una perspectiva estoica, esto representa un conflicto con los principios éticos y la virtud. Las personas envidiosas pueden sentirse incómodas o incluso resentidas ante los éxitos de los demás. En lugar de alegrarse sinceramente por los logros ajenos, pueden menospreciarlos, restándoles importancia o atribuyéndolos a factores externos o suerte, en lugar de reconocer el esfuerzo y la dedicación que llevó a alcanzar esos logros. Desde el punto de vista estoico, este tipo de desdén va en contra de la virtud de la sabiduría y la justicia. Los estoicos enfatizan la importancia de reconocer el mérito y el esfuerzo de los demás, incluso si nos sentimos en desacuerdo o estoicos promueven la comprensión y la empatía. Reconocen que cada persona tiene su propio camino y lucha en la vida. Número 3. Difamación o chismes. Esta señal de envidia está relacionada con la tendencia de las personas envidiosas a difamar o chismear acerca de aquellos a quienes envidian. Desde una perspectiva estoica, la difamación y el chisme son actos negativos que reflejan la y autodominio en la persona envidiosa. Los estoicos creen que la virtud como la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación es fundamental para vivir una vida plena y ética. La difamación y el chisme son actos que van en contra de la virtud estoica, ya que involucran la falta de sinceridad, la maledicencia y el daño a la reputación de otra persona. Aquellos que difaman o chismean a menudo están tratando de desacreditar a quienes envidian, buscando socavar su reputación y crear división entre ellos y los demás. Desde una perspectiva estoica, este comportamiento es un reflejo de la falta de autodominio y el deseo de dañar a otros para elevarse a sí mismos. Los estoicos enfatizan la importancia de la autotrascendencia y el enfoque en la mejora personal en lugar de dañar a los demás. Difamar o chismear solo perpetúa emociones negativas y no conduce a una vida virtuosa o feliz. Epicteto, un filósofo estoico dijo la gente no se perturba por las cosas sino por sus opiniones sobre las cosas. Esto significa que nuestras opiniones y actitudes hacia los demás son más importantes que las circunstancias externas. Difamar solo crea opiniones negativas y perturbadoras lo que va en contra de la sabiduría estoica. En lugar de involucrarse en difamación o chismes los estoicos nos instan a practicar la virtud la empatía y la autotrascendencia. Enfocarse en el crecimiento interno y la mejora personal es mucho más valioso desde una perspectiva estoica que dañar la reputación de los demás. Número envidia desde una perspectiva estoica. La empatía implica la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, así como la capacidad de mostrar compasión y apoyo hacia ellos. Cuando alguien carece de empatía, puede indicar que están atrapados en la envidia y no pueden alegrarse sinceramente por los logros o la felicidad de los demás. Los estoicos consideran que la empatía es una virtud importante que nos permite conectarnos con los demás y comprender sus experiencias y perspectivas. La empatía es una manifestación de la sabiduría y la justicia, ya que implica reconocer la humanidad común que compartimos con los demás y tratarlos con respeto y comprensión. La falta de empatía en una persona envidiosa puede manifestarse de diversas maneras. Los estoicos enfatizan la importancia de superar la envidia y cultivar la empatía como parte de nuestro camino hacia la virtud y la sabiduría. Reconocen que la envidia es una emoción destructiva que nos impide vivir una vida plena y ética. En cambio, nos animan a practicar la autotrascendencia y la empatía al centrarnos en el bienestar de los demás y en cómo podemos contribuir al crecimiento y la felicidad de quienes nos rodean. Desde una perspectiva estoica, la empatía es una virtud esencial que nos ayuda a superar la envidia. Cuando una persona se encuentra constantemente midiendo su valía en función de lo que otros tienen o logran, es un indicador de que están atrapados en la envidia. En lugar de centrarse en su enfatizan que la verdadera medida del éxito y la felicidad se encuentra en nuestro interior, en nuestra sabiduría y virtud, en lugar de en comparaciones externas. La envidia surge cuando perdemos de vista esta verdad y nos obsesionamos con la idea de ser mejores que los demás. Superar la comparación constante es un desafío, pero es fundamental para liberarnos de la envidia. Los estoicos nos instan a practicar la autotrascendencia y la gratitud por lo que tenemos en lugar de desear lo que otros poseen. Al hacerlo podemos encontrar satisfacción y contentamiento en nuestro propio camino, sin importar las comparaciones externas. En resumen, la comparación constante con los demás es una señal de envidia desde una perspectiva estoica, ya que refleja una falta de autotrascendencia y contentamiento. Los estoicos nos instan a centrarnos en nuestro propio progreso y virtud en lugar de obsesionarnos con superar a los demás, lo que nos llevará a una vida más plena y ética. Número 6. Falta de gratitud. La falta de gratitud es otra señal que puede indicar la presencia de envidia desde una perspectiva estoica. Los estoicos enfatizan la importancia de la gratitud como un componente fundamental para alcanzar la tranquilidad y la virtud. Desde la óptica estoica, la falta de gratitud surge cuando una persona no aprecia lo que tiene y en su lugar se enfoca en lo que no tiene. Aquellos que experimentan envidia a menudo se sienten insatisfechos con sus propias circunstancias y desean lo que tienen los demás. La gratitud Los estoicos nos instan a reflexionar sobre las bendiciones que tenemos en nuestras vidas en lugar de anhelar lo que poseen los demás. Cuando una persona carece de gratitud tiende a experimentar una sensación constante de carencia y descontento. Esta falta de aprecio por lo que se tiene puede llevar a la envidia ya que se desea lo que otros tienen sin reconocer lo valioso que es lo propio. Los estoicos nos recuerdan que la gratitud es una virtud esencial que nos ayuda a encontrar contentamiento y serenidad en medio de las adversidades. Practicar la gratitud nos permite enfocarnos en lo que realmente importa en la vida y reconocer la riqueza de nuestras propias experiencias. Para superar la falta de gratitud y reducir la envidia, los estoicos nos animan a bendiciones y experiencias que tenemos en nuestras vidas. Estos ejercicios nos ayudan a redirigir nuestra atención hacia lo que valoramos y apreciamos en lugar de lo que carecemos. En resumen, la falta de gratitud es una señal de envidia desde una perspectiva estoica, ya que refleja una falta de aprecio por lo que uno tiene y un enfoque constante en lo que desean los demás. Los estoicos ven la gratitud como un camino hacia la paz interior y la virtud y nos instan a practicarla regularmente para contrarrestar la envidia. Número 7. Crítica constante. La crítica constante es otra señal que puede indicar la presencia de envidia desde una perspectiva estoica. Los estoicos enseñan que la envidia a menudo se manifiesta a través de la crítica persistente hacia los demás, especialmente cuando se critica de manera negativa y destructiva. Desde la óptica estoica, aquellos que constantemente critican a otros pueden estar lidiando con sentimientos de envidia o insatisfacción en sus propias vidas. La crítica puede ser utilizada como un mecanismo de defensa para desviar la atención de sus propias deficiencias. Los estoicos nos recuerdan que la crítica constante, virtuoso. En cambio, promueven la autoreflexión y la mejora personal en lugar de enfocarse en juzgar o criticar a los demás. Para abordar la crítica constante desde una perspectiva estoica, es importante que las personas reconozcan su propia envidia y trabajen en su desarrollo personal. Practicar la autodisciplina, la humildad y la autoreflexión son pasos clave para superar la envidia y dejar de criticar constantemente a los demás. La filosofía estoica nos invita a enfocarnos en mejorar a nosotros mismos y en buscar la virtud en lugar de encontrar fallos en los demás. A través de la autoreflexión y la automejora, podemos alejarnos de la crítica constante y cultivar una actitud más positiva y virtuosa. En resumen, la crítica constante es una señal de envidia desde una perspectiva estoica, ya que a menudo refleja la falta de satisfacción personal y el deseo de destacar las imperfecciones de los demás. Los estoicos promueven la automejora y la virtud como un camino para superar la envidia y dejar de criticar a los demás de manera constante. Superar la sombra de la envidia es un desafío, pero es es esencial para vivir una vida más plena y significativa. La filosofía estoica, con su énfasis en la autodisciplina, la gratitud y la búsqueda de la virtud, ofrece herramientas valiosas para abordar la envidia. Al practicar la humildad y centrarse en el desarrollo personal en lugar de las comparaciones con los demás, podemos iluminar la sombra de la envidia y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Los ¿Cuál sea la razón detrás de nuestra envidia y cómo podemos utilizarla como una herramienta para nuestro propio crecimiento y desarrollo personal? La envidia no tiene por qué ser destructiva, podemos convertirla en una fuente de motivación y superación personal. En la vida nos encontramos con una amplia gama de personas, algunas dotadas de una gran inteligencia, mientras que otras pueden enfrentar discapacidades mentales. Entonces, ¿la envidia es siempre mala? La respuesta es que depende de lo que envidiamos y cómo manejamos esa envidia. En su mayoría, envidiar cosas materiales o superficiales carece de sentido. Aunque pueden ser agradables de tener, no deberían obstaculizar nuestra capacidad de experimentar la felicidad. Por otro lado, la envidia puede ser usada como una herramienta de motivación para el automejoramiento, a pesar de que los estoicos no promueven la búsqueda obsesiva de riquezas materiales, es posible utilizar la envidia como inspiración para alcanzar objetivos específicos, si eso es lo que deseas. Sin embargo, el lado oscuro de la envidia se manifiesta cuando se convierte en un incentivo para dañar o destruir lo que deseamos, lo cual es un terreno peligroso. En resumen, la clave para manejar la envidia de manera efectiva es la autoconciencia. Debemos preguntarnos por qué sentimos envidia, si esa envidia está justificada, es decir, si lo que deseamos realmente nos llevará a la felicidad, y si podemos usarla como una fuente de inspiración para mejorar. En última instancia, ya sea desde la perspectiva del budismo, el estoicismo o el cristianismo, la regla de oro es la misma. Si nos enfocamos en nuestro propio camino, estamos agradecidos por lo que tenemos y no permitimos que la envidia nos controle. No hay razón para sentir envidia de nada. Gracias por seguirnos en este emocionante viaje de descubrimiento y aprendizaje. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando temas fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal para acceder a más videos interesantes, actualizaciones regulares